¿Qué llevo en mi bolsa para la playa? En primer lugar, la toalla. A mí me encantan las de Orion de Decathlon. Lo siguiente que llevo siempre es una bolsita con unas chanclas más de goma, el palito del selfie, la funda con las gafas, en el bolsito interior de la cesta, carteras, llaves y un peinecito de estos que no estropean el pelo. Y mi super Nefeser, mi protección favorita del mundo mundial de Bavaria, del 50, protección para el pelo, con filtros uvas y además hace efecto desenredante. Un perfume talla mini, un espejito, cacao y mi trío la la la. Una barrita de labios, eyeliner waterproof de Dapod y mi corrector de Catrice. Mi Kindle, donde siempre llevo un montón de libros para no aburrir. Y ahora sé que sí. ¿Qué es eso? Puedes dar atención, y hacer zapatos en la chanel пок coralnéeste. C assists a hacer un �zzo de her utilisee en la chanel. Puedes ded encantarla a su texto, que requiere un margen אניering, y hacer sin filtros para no aburrir. Puedes celebrar su clic. ¡Josa weet